Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí chicos, hoy vamos a estar reaccionando a Luciano Pereira junto a la conga, si fuera tan fácil Veamos Suena muy fácil decir, olvidemos lo nuestro, también sería mejor para mí, borrar lo que pasó ¿O quieres que lo oje sentir y hasta me das consejos? Pará, 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 yo iba a decir, ¿cómo va a ser la conga para...? Me sorprendió, literal O sea, ¿vieron ese vídeo del chico que está cantando esta de seguridad y está cantando los temas de Luciano Pereira? Luciano Pereira lo menciona, no, me muero, a mí me agarra un patatufo Me quieren conquistar, Luciano Pereira No, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me acuerdo el nombre Perdón, perdón, perdón No sé, ¿ustedes qué opinan? Pero el Luzano Pereira me encanta Si fuera tan fácil olvidarte Si fuera tan fácil no esperarte cada amanecer Pero no lo he podido Si fuera tan fácil no extrañar tu piel ¡Opa! Él le había ayudado a ella Pero, man, o sea, date cuenta de esto Ya sé que son bailarines profesionales Pero, o sea, bailar frente a ellos Yo me muero, chicos No, 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 no ¿Qué ritmo, por favor? Hay que decirlo La letra, el ritmo Realmente un videazo Como siempre, Luziano Pereira Nos sorprende A ver No es que nos sorprenda Sino es que ya ¿Cómo decirlo? Es que lo hace todo tan perfecto Y Un tema mejor que el otro Que Luziano Pereira Chicos, no me digan que diga algo malo Porque Lo amo a Luziano Pereira Ustedes lo saben Me encantan todos sus temas No tengo más nada que decir, chicos Me encantó Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Entonces no dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Gracias!